Música Bueno, aquí andamos cortando lo que son los horitos varillas Debería que los cocinaditos son muy ricos Horitos frescos Y una buena plaza de ahí Un pedacito de cuajada, chile, limón Para donde más Es un mojar Esta es la vida de los campos Están unidos los campos de aquí Están trabajando en la agricultura Ya están en el estado de lo que se ocupó el fútbol Y ha ido a la cosecha Estamos, ¿eh? Un saludito para todas las personas que están en la Unión Americana Y también a los que están en el continente europeo En especial a mis hermanos y hermanos Que están muy lejos de acá de las tierras del castaño colmoncawe En su casa Hay saluditos especiales Que yo los vendí ahí Se les extraña un chorro Aquí mis hermanas y hermanos Han de extrañar de estar haciendo este trabajito Porque están bien así en el De cortar el fútbolito Cuando mi papá Lo tocan a mí Ahora me tocan a mí Tal vez no llueve ahora El que entendió, entendió Pero aquí andamos Las caloras que están muy buenas Ando junto a mi compañero Erick Que ahorita en estos momentos lo tenga de Caparora Pero si yo también Esta trabajita para disfrutar Nosotros Ahí tenemos a Don Erick Erick Leodan Que anda con todos los poderes ahí Siempre también aquí Cortando los frijolitos Como pues no se pueden dejar perder la cosecha Ya que Dios Nos ha Regalado Esta buena cosecha de Frijolitos Que se cultivaron Entonces Ya Ya nacieron ya Así que aquí andamos Mira aquí Esta es una delicia Son los frijolitos varillas Aquí los andamos cortando Mire Esta buena la cosecha Hay frijolitos en abundancia ¿Qué pasa si no se puede hacer?